Si entran a ese cuarto, voy a llamar a la policía. Que no se te ocurra, mamá. El nene regresa a esta casa. ¡No! Nunca. ¿Qué está pasando aquí? Es que se han desaparecido unos expedientes confidenciales de tu caja de caudales. Ese es el hombre que ellos asesinaron. Te quiero, Alicia. Te he querido siempre. ¿Cómo has crecido, Inisa? Yo no puedo ser negra. Mañana en Color de Piel. La verdad en blanco y negro. Super 7 presentó Color de Piel.